Una jugadora de volei de 17 años quedó paralizada y con daño cerebral por un oponente trans que se rió de alegría después de tirarla al suelo. Este es otro ejemplo de lo que venimos hablando sobre lo que estamos viendo ahora mismo en los juegos Woke 2024, que son, definitivamente, los peores de la historia y que están generando un rechazo significativo en la sociedad. Vamos directamente con la noticia. Una jugadora de volei que quedó parcialmente paralizada por un oponente trans ha criticado los Juegos Olímpicos por su controversia en el boxeo. Python Magnav, que estarás viendo en pantalla, tenía 17 años cuando una pelota golpeada con fuerza por un oponente trans la golpeó en la cara, la derribó al suelo y la dejó inconsciente. El jugador trans de 1.80 metros se rió de deleite, dijo la señorita Magnav, después de enviarla al suelo, al igual que otros jugadores del equipo contrario. La señorita Magnav sufrió daño cerebral y parálisis en su lado derecho, lo que acabó con sus sueños de obtener una beca universitaria de volei y ha hecho difícil que camine sin caerse. Ella dijo a DailyMay.com que era repugnante que dos boxeadores que fallaron las pruebas de género hayan sido autorizados a pelear contra mujeres en los Juegos de este año en París. Ella teme que las mujeres puedan sufrir lesiones peores que las de ella. Y acá te voy a dejar el video para que veas el momento exacto en que pasó esto. Entonces, recibir un golpe de una pelota de volei, ¿a cuánto? Estamos hablando de una velocidad considerablemente fuerte. Estamos hablando de un golpe que da un hombre. Evidentemente, esto podría haber lastimado tanto a otro hombre como a una mujer. Sin embargo, lo que tenemos claro es que, si a este hombre no se le hubiera permitido participar contra mujeres biológicas, entonces, esta chica, que en su momento tenía 17 años, no tendría ninguna clase de problemas, no hubiera tenido daño cerebral y no estaría paralizada, su vida no estaría arruinada como lo está ahora, quitándole su sueño de ganar una beca universitaria y quitándole su posibilidad de tener una vida completamente normal. Peyton McNuff, o sea, esta chica, dijo, Hay una diferencia biológica entre los dos, mujeres trans y mujeres. Hay una diferencia en los deportes debido a esto, en primer lugar. Es peligroso tener a los dos sexos compitiendo juntos y simplemente no está bien. Estoy personalmente disgustada por esto. Esto es moralmente incorrecto y malvado. Y añadió, Estas mujeres han trabajado tan duro y se han entrenado incansablemente para llegar hasta los Juegos Olímpicos, todo para que un tipo las golpee en la cara. Solía ser ilegal que los hombres golpearan a las mujeres y ahora la gente lo está poniendo en la televisión y mirándolo. Es una realidad tan extraña en la que vivimos actualmente. Iman Kelley, de Argelia, y Lee Jun-Thing, de Taiwán, fueron prohibidas de competir en los campeonatos mundiales de boxeo femenino en marzo del año pasado en Nueva Delhi porque no pasaron las pruebas de elegibilidad de género. En el momento de sus descalificaciones, el presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, que gobierna los campeonatos mundiales de boxeo, afirmó que sus pruebas genéticas mostraron que tenían cromosomas XY. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres típicamente tienen un cromosoma X y uno Y. Kelley y Lynn siempre han competido como mujeres y no parece que ninguna se identifique como trans o intersexual, aquellos nacidos con órganos sexos de ambos sexos. Pero los organizadores de los Juegos Olímpicos de París las han autorizado para competir en las divisiones femeninas, diciendo que su participación cumple con las regulaciones médicas aplicables. La señorita Magnav, que ahora tiene 19 años, conoce muy bien la peligrosa ventaja del desequilibrio físico que poseen los hombres biológicos. La nativa de Carolina del Norte fue golpeada en la cara por una pelota que viajaba a 70 millas por hora mientras estaba en un partido en septiembre de 2022. Lo que me molesta demasiado, evidentemente, es también el hecho de que tenemos a tanta gente poderosa, con tanto dinero, empresas por todos lados, que están completamente preocupados por ofender a... ¿Cuántos? Un colectivo LGBT que no representa a nadie, mientras que mujeres alrededor de todo el mundo sufren y pierden cientos de oportunidades justamente, justamente frente a hombres, y esta es una de las tantas historias que posiblemente no sepamos o no se hayan hecho virales y no nos enteramos. Volviendo a la historia de esta chica, el balón había sido golpeado por el jugador trans alto y delgado que se elevaba por encima de sus compañeras de equipo tanto de su lado como del otro. La señorita Magnav quedó inconsciente durante 30 segundos en el suelo con los brazos estirados hacia arriba en posición de esgrima. Los médicos le diagnosticaron una lesión cerebral traumática con moción cerebral, parálisis parcial en el lado derecho, latigazo cervical y problemas de visión con los que todavía lidia al día de hoy casi dos años después de lo ocurrido. Magnav, que ahora es estudiante de comunicaciones en la Universidad de Carolina, dice que sigue teniendo dificultades para mover el lado derecho de su cuerpo, lo que la lleva a perder el equilibrio regularmente y sufrir caídas. Su agudeza mental también está dañada y la señorita Magnav necesita horas de tutoría extra cada mes y tiempo extra durante los exámenes debido al daño. Y ha luchado con una visión mucho peor, ansiedad y depresión, mientras lucha por recuperarse de sus heridas. La estudiante que jugaba volei, softball y baloncesto, también vio truncada su carrera deportiva desde el principio, pues dice que ya no puede jugar como antes. Los expertos dicen que existe un riesgo de lesiones como conmociones cerebrales al jugar volei independientemente del género de los jugadores, pero las mujeres golpeadas por pelotas lanzadas por jugadores trans informan que viajan más rápido y con más fuerza que cualquier otra cosa que hayan experimentado anteriormente. Los estudios también han demostrado que las jugadoras trans en deportes femeninos conservan una ventaja biológica sobre sus oponentes femeninas, incluso años después de que comenzó su transición. Una importante revisión realizada el año pasado descubrió que la exposición temprana a la testosterona en mujeres trans significa que poseen al menos 8 atributos físicos y mentales que podrían darle una ventaja en los deportes. También se demostró que las mujeres trans tienen mayor masa muscular y densidad ósea, así como pulmones más grandes, niveles más elevados de oxígeno en la sangre y mayores conexiones en el área del cerebro responsable de la conciencia espacial. Y un estudio británico de 2021 en el que participaron 46 mujeres trans descubrió que conservan una ventaja en las flexiones y los abdominales sobre las mujeres biológicas hasta dos años después de comenzar a tomar hormonas femeninas antes. También mostró que tenían una ventaja en la velocidad de correr. Sigo preguntándome lo mismo, ¿dónde estuvieron las feministas para ayudar a esta joven? ¿Dónde están ahora cada vez que pasa algo de esto? A su vez también podemos ver imágenes de Brianda Tamara, quien luchó contra la boxeadora Iman Kelliff en diciembre de 2022 y como podemos apreciar, sus lesiones son bastante fuertes. En dicho día, ella también se vio obligada a abandonar el ring en caso de que no lo hubiera hecho, hubiera terminado muchísimo peor. ¿Esto es lo que quiere el guauquismo? Sí, esto es lo que quiere el guauquismo. Destruir a las mujeres. Siempre lo ha querido y eso lo sabemos todos. En fin, gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo. Chau chau.